¿Qué pasa la gente? ¿Qué pasa la people? Espero que estén increíblemente bien. Nos encontramos en el cuarto capítulo, güey. Cuarto capítulo de relatos increíbles. ¿Cómo hemos llegado hasta esta altura? Ni yo me lo creo. Pero bueno, estamos aquí con mi compañero de carrera. Con mi compañero de carrera. Mira tú. ¿Y de dónde? ¿Del Duot? ¿De Viña del Mar? ¿De Ocusé? Mira tú. ¿De dónde? ¿Relaciones Públicas? No, increíble, increíble. Micrófono 2. Marco Antonio. ¿Cómo está Marco? Cuéntame. Mi querido amigo Hanzo, colega, compañerito de clase. Muy bien. Primer año, Relaciones Públicas, Escuela de Comunicaciones. Un saludo a todos los colegas, compadres, compadres, compis, compis y todos los socios y socias que están en esa escuela. Todos bacanes, obviamente. Todos muy bacanes. Sí, todos tienen lo suyo. Todos tienen su suyo, sí. Muy bien. ¿Cómo ha estado la cosa, amigos Hanzo? Efectivamente, el capítulo 4, ¿ya? ¿Tanto ya ha pasado? Capítulo 4. Mira. Le hemos puesto ganas. Mira la cosa, cómo avanza, cómo avanza y pareciera que no tiene término. Vamos a tener vacaciones, Hanzo, ¿no? Vamos a tener vacaciones en este programa. No tengo idea, Juan. Habían dicho que sí. Una semana nos dijeron que no, que las vacaciones no iban a estar, pero bueno. Hay que hablar con el empleador porque parece que no está explotando. Sí. Hay que afinar alguna cocina por ahí, Juan. Sí, bien, pues, amigo. Bien. Démosle algo más, pues partamos. Partamos, entonces. Marco, te tengo la pregunta. ¿Tienes alguna recomendación para esta sesión? Sí, mira. Muy buena pregunta, amigo Hanzo. Muy buena pregunta. ¿Ya? ¿Qué recomendación tienes? Aunque no estaba preparado y esto va a salir así como el chavo. Mira, amigo Hanzo. Bien, amigo. Sí. Mira. Yo lo que quiero recomendar, ya que hemos estado hablando de redes sociales, de YouTube, de editar. Nosotros mismos nos estamos tirando con esto de hacer un podcast, también con la posibilidad de poder hacer este Zoom, un poquito editado, así de forma muy rudimentaria. En la medida que vamos conociendo más cositas, más herramientas, vamos a ir perfeccionando. Pero quiero recomendarle al público general, a los chiquillos y a las chiquillas, que busquen en la red un software de edición de video, que también te permite trabajar con audio y con imágenes, que se llama Movavi. Movavi. Sí, Movavi es un software bastante... yo diría que está como en la mitad. No es muy básico, pero tampoco es ultra profesional como el que tú ocupas, que nos mencionaste en algún capítulo. Pero sí, es muy amistoso con el usuario. Es fácil de usar, tiene una interfaz bastante amistosa, como lo mencioné recién. Y además te permite trabajar tanto el audio, con sus transiciones, con los efectos, con los GCs, con poner imágenes, con poner logos, con un montón de cosas. Y además te permite, entre otras, poder adaptar a tipos de pantalla, ya sea de tu PC, de tu celular, de tu tablet. Y trabajar también con algo súper importante para nosotros, por ejemplo, que es el audio. Dividir los audios y sacar el video por un lado, el audio por otro. ¿Por qué lo menciono? Porque para los que están interesados en general, a lo mejor un podcast, las herramientas serían Zoom, ojalá no auspicie en algún minuto, una cuenta y Zoom. Después el tener Movavi, y obviamente después de Hanchor y un montón de cosas que te permiten saltar, ¿no es cierto? A Spotify y tener tu video en YouTube. Así es que esa es mi recomendación para los chiquillos y chiquillas. Que quieran empezar y que también son herramientas que nosotros estamos ocupando para poder desarrollar, por ejemplo, este trabajo. Bueno, o sea, esta recomendación que tú estás dando de este programa, ¿está lucrando? ¿Está lucrando? ¿Es de pago? ¿Es gratis? ¿De Movavi? ¿Sí? Sí, pues tiene una versión pagada, pero tampoco es tanto. O sea, los que quieran cancelar esa factura estamos hablando de 35.000 pesos al año. Por lo tanto, está dentro de un plano bastante accesible. Y que no te va a molestar para tener licencia o que cuando estés trabajando te pongan los logos blanco y negro, ¿no es cierto? O te devuelta las imágenes, como suele pasar cuando uno tiene un software pirata, ¿no es cierto? Por lo tanto, es una licencia bastante accesible. Y si es que no, hay una versión gratuita que te permite hacer algunas cosas básicas, no todas las que les nombré. Pero sí puedes sacar adelante, por ejemplo, la edición de un video corto y acceder a algunas plantillas. Es un otro que tiene muchas plantillas, muchas cosas adicionales que suman y te permiten generar un buen trabajo. Así es que... Interesante. Marco, otra duda. El tema del pago de esto, ¿hay algún porcentaje que va para, cuando tú pagas esto, va para la ayuda de los osos polares? Ay, me pillaste. No sé. Capaz. Capaz que vaya, no sé. Me pillaste. Tú me estás vendiendo algo, Marco. Véndelo bien, la puta madre. No sé, no sé. Véndelo bien, Marco. No sé. No, te pillé. Me mataste con los osos polares. Información mala, Marco. Me mataste, me mataste. No, Marco. ¿Cómo me vas a vender algo si no sabías que ayudan a los osos polares? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? No lo sabía. No. No lo sabía. No, pero fuera... Movavi, Movavi. Movavi, sí. Perfecto. M-O-V-Corta. V-Corta, ambas con V-Corta, sí. Ah. Ah, ya. Ambas con V-Corta, Movavi. Sí, Movavi. Ya saben, Movavi quiere hacer un podcast. Zoom, Movavi. Y ya está. Hay opción premium y hay una opción gratuita, que es muy buena. Así que vayan para allá. Mi recomendación para el día de hoy, voy a recomendar una serie. Voy a recomendar una serie. Sí, yo soy más de serie. En vez de leer, soy más de ver serie. Y voy a recomendar Breaking Bad. ¡Mira! ¡Breaking Bad! Es una serie buenísima. Es una serie icónica. Bastante antigua, la verdad. Hasta tan buena que llegó a sacar una película, El Camino. Ya vamos a hablar de eso un poquito más adelante o en otra ocasión, que no tengo un poquito más de tiempo. Pero Breaking Bad se aloja en un profesor de química, que padece cáncer y se enfrasca en una lucha con el cáncer. Y lo que él busca es dejar a su familia lo mejor parada posible en tema económico. Se junta con un ex alumno, Jesse Pickman, donde se ven envueltos en una controversia, empiezan a ver el tema de la DEA, hay drogas de por medio. Hay un cambio de vida brutal en el personaje principal, que es Walter White. Es una historia muy buena, muy buena. Para la gente que es de ver series, no es una serie que te haga enganchar de inmediato. Es una serie que tenés que darle su tiempito, porque en el tercer, cuarto capítulo, ahí ya te engancha y no te suelta más. Pero la recomiendo mucho. Si la pueden ver acompañado, bacán. Si la ven solo, qué pena. Pero, qué pena por él. Un perrito para ayudar, un gato. Sí, un gatito, un gatito. Pero está en Netflix, hoy en día está la serie completa, además que en la película también. Recomiendo ver la película después de la serie, porque si no te hayas espolear toda la hueá. Sí, de hecho de ahí también se desprende otra serie, que es el del abogado. Peter Carl Saul. Sí, también. Muy buenísima, icónica ya en estos tiempos, ¿no es cierto? De hecho ya está hasta el speaker, ¿no es cierto? ¿Cuál era el nombre que tenía el nombre Malulo? Porque tenía, Walter era el nombre personaje, pero cuando estaba en esta onda ya de traficante, ¿no es cierto? Ah, el personaje que se crea es... Sí, como para asustar a la gente, ¿no es cierto? Claro, o sea, no era como para generar un tema de, de cómo se llama esto, de una marca, una marca en el ámbito malo. Lo vamos a dejar malo porque si no vamos a espolear, en el ámbito malo, en el ámbito malo. Pero él se llama Heisenberg. Heisenberg. Yo no quiero espolear, pero después aparece Optimus Prime y Moretto. Moretto. Puta, cagaste en la serie, Marco, la puta madre, güey, no. Aparece, vamos volví y se cae. No, ya la gente no puede en la serie. Me cagaste en la serie, güey. Bueno, entonces, disculpa, disculpa. Puta, la cagaste, Marco. Vamos a hacer. Optimus Prime, güey. Buena recomendación, amigo Hans. Buena colega, buena, me gustó. Buena recomendación. Oye, Marco, te tengo una pregunta muy preguntosa, la verdad. Te tengo una pregunta muy preguntosa. ¿Cómo eras tú en el colegio, güey? Más chico. No, no, claramente más chico, güey. Más chico, más tentado, con pelo. ¿Cómo era? ¿Era ahí el desordenado, el mateo, el aplicado, el que sentaba adelante, el que molestaba a la profe, el chupamedias, el lamebotas? ¿Cuál era él? Sí, el chupamedias, el chupamedias. Ese era yo. ¡Ah, lì! Sí, el de la manzanita. Hola, profe, ¿cómo está? Qué linda está hoy. Sí, ese era yo. ¿Estás guiando? ¿Estás guiando? No, no, no. Bueno, yo era bastante tímido en el colegio, colega. Sí, en la básica sobre todo. Bueno, yo de Calera, estudié en Calera, en San José, Liceo de San José de la Calera. Después me vine a Viña, en el Hugo Razzuri. Después salteé al Salesiano, que fue una muy mala experiencia. Llegué al liceo, tuve un año, primero medio. Muy mala experiencia ahí. Y después me fui al colegio Agustín Escobar, que ahora se llama San Agustín, que está en Forestal. Y ahí sí, súper bien. De todo mi periodo escolar, recuerdo de forma muy grata la básica. Y después la enseñanza media cuando llegué al colegio Agustín Escobar. Sí. De hecho, tengo amigos ahí, profesores, hasta el día de hoy, que mantenemos contacto. Sí, y profesores, un profesor en particular que ahora somos amigos, súper amigos. De hecho, tenemos proyectos en común. Ah, mira. Sí, profesor que... ¿Duermen juntos con tu profesor? No, 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 no. Ah, ya, perfecto. Hay que aclarar, ¿no? Hay que asegurar, ¿no? Hay que asegurar. Perfecto. Sí, no, no, todavía no. Ah, todavía no. ¿Lo tienes contemplado? No, uno no es de esta altura porque uno nunca sabe. Open mind, ¿viste? Uno nunca sabe. Hay un remember con el profe. Mira tú, Marco, un hombre libre. Bien, bien, Marco. Sí, pero era bastante... Mira, en la enseñanza media yo empecé a descubrir muchas habilidades que tienen que ver con cosas que empleo hasta ahora. Y metido en varios grupos de liderazgo, de un montón de cosas que te permitía salir del colegio. Claro, que te permitía salir del colegio y estar en clases. No, está bien. Sí, pero bien, yo recuerdo con mucho, a mis compañeros los recuerdo con mucho, mucho cariño, excepto a los chuchos chuchas del Salesial. Si no, ahí lo pasé mal. Ahí lo pasé mal. ¿Te hicieron bullying en el Salesial? Bullying, sí. Sí, literalmente yo sentí en el Salesiano al bullying. Que llegué justo en un momento en que el Salesiano, la enseñanza media, pasaba de particular a subvencionado en esos tiempos. Ya. Y el tema, no sé, los locos se volvieron locos, literalmente, a todos los que llegamos de otras partes, por notas muy buenas, a ese colegio. Y nos dieron duro. Sí, nos dieron duro. Yo pedí el cambio de ese colegio. Chucha. A mí, yo soy de la onda desde muy pequeño de insistir, insistir, insistir. Hasta sacar adelante las cosas. Pero esa vez yo, yo me rendí, pedí, pedí cambio. Sí. Pero bueno, así es como uno aprende tan bien. Es verdad, es verdad. Sí. Pero bien, bien. Después me fui a la media y ahí sacé todas las habilidades y fue otro proceso también, o sea, otro tipo de persona. Sí, era distinto. Sí. Y tú, amigo, ¿cómo te fue? ¿Cómo era yo en el colegio? Puta, yo pasé por varios colegios netamente por cambio de ciudad. Porque, mira, lo comento así. Yo nací en Santiago. Al año me vine a Algarrobo. Después, a los cinco años volví a Santiago. A los diez volví a Algarrobo. Y ahí me quedé cuando tenía once años acá. Primero hice un kinder acá en el Santa Teresa de Algarrobo. Después, en Santiago, estuve en el Divina María. Después pasé al Hispanoamericano, donde estuvo mi papá casi toda su vida. Después de eso, cuando volví para acá definitivamente, vine a un colegio rural acá, en Internado San José. Pero no en Internado, en el nombre nomás la hueá. Y después de eso me fui al Valle de Casablanca, con octavo básico hasta cuarta media. Donde hoy en día, en el Valle de Casablanca, mantengo los grandes amigos, los panas, los de Rías. Y yo era un hueón que al principio, cuando era muy chico, era muy mateo, muy mateo. Pero era más porque mi mamá me catequeaba pasar la hueá. Era muy flojo también, me daba mucha paja hacer la hueá. Pero era muy inteligente. Sigo siendo inteligente, no tanto, pero sigo siendo inteligente. Yo era el hueón promedio que no le iba mal, pero tampoco le iba a la raja. Pues le iba bien, de repente sacaba siete, de repente sacaba cuatro, de repente sacaba cinco. Todo un poquito, pero me mantenía a mí bien. Y era más el típico alumno bueno para el hueé. Yo era el hueón que agarraba el hueón a la prof. Pero en el buen sentido, no un buen pesado. Era el hueón muy bueno para el hueé. Por mi personalidad me gustaba ser florero, pero en el buen sentido. No era ese hueón que andaba saltando por la sala. ¡Oy, mírenlo! No, yo era el hueón así como, pasaba alguna hueá y una talla. Sale a su tallita ahí. Claro, el hueón de atrás o el hueón que estaba adelante. Y yo, la hueón, la hueón, la hueón. No, ya está ahí. Mira. Sí, sí. Qué nostalgia al colegio igual. Yo recuerdo con mucha nostalgia esos tiempos, de mucha libertad, sin preocupaciones. Independiente que después te dieras cuenta que a lo mejor había falencia, carencia. Es que de más que habían falencias, de repente habían unos profes tan chuche de su madre, hueón. O alguna otra que directora, director, hueón, tan chuche de su madre. Que estaban ganas de forrarlo en conmo en los hijos, pero no podía ir. No, hueón. Eso es lo único que detestaba el colegio. Así como mucha normativa, hueón. Ponte tú en el Valle de Casablanca, la directora era como muy cuadrada, hueón. Ponte tú. Era muy católica, tan católica, que a un compañero le gustaba el metal, el hardcore, ahí el rock, ahí viva diablo. Era el satánico de la clase, ¿ah? No, pero en el buen sentido. El hueón era un hueón súper culto. Pero le gustaba el metal y el rock, hueón. Y el hueón fue con una ponera de ACDC. ¿Cachai la banda, no? ACDC. Icónica banda. Me suena, me suena. Donde el vocalista quedó sordo, ojo. Quedó sordo, está sordo hoy en día. Y fue con una polera de ACDC y le hicieron taparse o sacarse la polera. Bueno, fue un jeans day, un día de ropa de calle. Y un día viernes, el profe le dijo, te tienes que tapar o sacarte esta polera porque estás promoviendo al diablo. ¿Qué te parece? Caripal. Bueno, y porque salían unos cachos de diablo en el nombre de ACDC. Ni una guama. A ese corte, y ahí donde a mí me dan ganas de mandarle a la concha a su madre, o de pegar, no sé. Pero actitud es hueona. Sí. ¿Para qué? Sí, uno con el tiempo va analizando cosas y uno después se cuestiona, no sé, detalles. ¿Era necesario el uniforme? ¿Era necesario tener un corte de pelo X? Claro. El tema de los tatuajes, maquillaje, aro. Claro, los piercing. O sea, la mujer es parte de la falda. Sí, pues. Incluso hasta las tendencias sexuales eran un tema, pues, bueno. Entonces, creo que hasta el día de hoy siguen siéndolo, bueno. Sí, para qué estamos con cosas. Pero, pero claro, uno en la juventud, ¿no es cierto? Yo lo pasé muy bien. Yo lo pasé muy bien, no tengo nada que decir. Pero tú en el colegio eras ahí el weón que era bueno para el webeo, era ahí el weón que le gustaba salir, era el weón deportista, era el weón que siempre le pasaba jugando a la pelota en los recreos, el weón de la canta. No, siempre estuve, siempre estuve vinculado al tema de arte y cultura. Ese era, siempre fue mi vínculo, sí. Siempre estuve vinculado por esos lados. Y era piola en el sentido de que no, o sea, si había que reírse nos reíamos, si había que ir a una fiesta íbamos a una fiesta y con los grupos de compañeros, por ejemplo, los cuartos medios nos conocíamos todos. Habían dos cuartos medios, el A y el B. Ya. Y nos conocíamos todos. De hecho, nos cambiábamos de clase. De repente uno estaba en una clase, el otro estaba en otra y los que no se daban cuenta. Bueno, entonces fue bonita experiencia porque el grupo humano fue cachado. Por ejemplo, en mi curso de cuarto éramos quince y en el otro eran como veintidós. Claro, entonces. Igual no eran tantos, pero era su grupo. Claro, podríamos haber hecho un solo curso perfectamente, hubiera dado los números. La cagó. Entonces fue encachado y aparte de los profes también buena onda. Venían ya, habían algunos profes, me acuerdo, de Proferazo que era el director del colegio y en ese tiempo venía saliendo de la Upla paraíso, no me acuerdo. Y ahora es director, ¿cachai? Y él venía con otra onda, ya venía ya filtrado con todas estas cuestiones antiguas de los colegios, las normas, los conductos, esas cosas que de repente a ratos para los cabros están de más, están de más, ¿cachai? Entonces, esas situaciones son piolas. Pero claro, siempre vinculados desde esa área, de generar actividad, de estar participando, de dar ideas, de representar al colegio. Salí harto, salí harto cuando estuve en el colegio. O cubano cuando salía, Martín. E incluso en la básica, así como, no sé, líderes de salud, íbamos a unos cerros, ¿cachai? A ver gente, a ayudar, ¿cachai? O sea, se podría decir que Marco Antonio era una persona de bien. Claro, buscaba el bien, buscaba el bien. Sí, buscaba el bien del prójimo. Igual cuático todo eso. Al menos, tú, si te preguntan cómo lo pasaste en el colegio en general, podrías decir, lo pasé bien. No, yo lo pasé muy bien, yo lo pasé muy bien. Bien, sí, lo pasé muy bien, no tengo nada que decir. Sí, ese es el punto ese negro del primero medio. Claro, el primero medio. A pesar de eso, con las fortalezas que uno lleva desde la casa, uno logró salir bien. Pero también ahí hice amigos, ojo, hice como tres amigos buenos, y hasta el día de hoy que hubo contacto con ellos. Y nos reímos siempre de lo que nos pasó en ese colegio. Siempre que él le ha dado positivo a... Más encima nosotros éramos los buenos para la pelota, pues bueno, entonces esa cuestión también... Ah, buenos para la pelota, mal. Sí, pues les metí ahí un ají, entonces nos juntábamos, y no sé, y de repente ya vamos un minuto más para... O sea, el último gol acaba la clase, ¿cachai? Y nos poníamos de acuerdo y ya hagamos el gol al tiro y porque nos vamos al tiro, ¿cachai? Y les matábamos el partido y después nosotros seguíamos jugando, ¿no? Cosas así de cabros, de pendejos, de que lo pasaba a mí. ¿Tú erais bueno para la pelota o erais malo, queso? ¿Erais bueno? ¿Según tú? Malo no era, pero tampoco me atrevo a decir que, ay, qué bruto, qué bueno, pero malo no era. Ah, ya. Sí, y mi puesto de medio campista, delantero. Ah, y Eva, ya, era ahí un cu, media punta y... Sí, un Vidal, un Vidal, un Vidal. Ah, y Eva, ah, un todoterreno. Un mago, un mago, un mago, me gustaba ir así. Ah, a la tenedora, pues bueno, si era ahí Vidal. No, es que era muy creativo, en la cancha yo era muy creativo. Ah, y tú eras ahí el pase pistado, tac, te la dejo ahí. El con efecto, el con efecto, me encantaba ese pase. Toma, te la doy sin mirar. Mira, me encantaba ese pase, compadre, era mi favorito. Creo que si tenía que definir un pase, ese era mi pase. ¿El pase sin mirar? Medio campo, compadre, medio campo. El compadre se iba por la izquierda, yo disparaba a la derecha y la pelota hacía la curva, guau, y le llegaba la pata, para adentro, gol, listo. Ah, listo, o sea, se podría decir que técnicamente Marco Antonio era clase. Los que jugaban conmigo sabían esa jugada y siempre partían corriendo o por la derecha o por la izquierda porque sabían que ir a entrar a la jugada. Ah, listo, jugaba preparando. Marco un líder, Marco un líder, total. Y mi papá muy bueno para la pelota también. ¿Sí? Mi papá muy bueno para la pelota, sí. Sí. Oye, hablando de eso que mencionaste tu papá, ¿tú sabes que mi abuelo fue jugador de fútbol profesional, güey? No te puedo creer. Mira qué interesante, güey. Qué interesante. Sí, en el... Es un club que ya no existe, pero hubo un tiempo en la época del Sapo Lindstone, ¿lo ubicáis? Sí, por supuesto, arquero. Ya, icónico arquero de la Católica. Chicos. Que por cierto, el Sapo Lindstone es mi tío abuelo. Fuera abuelo. Fuera abuelo. Oye, yo sabía, amigo mío, que me estaba ahí cogeando con la acuña. Yo lo sabía. Fuera abuelo. Y mi abuelo, por parte de papá... Y por parte de papá, mi abuelo, el papá de mi abuelo, jugó en el Green Cross. No sé si lo ubicáis. No lo cacho, Green Cross. No lo cacho. Green Cross es como de la época del Sapo Lindstone. Es uno de los primeros clubes que surgieron. Y mi abuelo jugó ahí por mucho tiempo, cuando el fútbol no era pagado. Era como por pasión al agua. ¿Cachai? Claro, claro. Sí, yo te iba a contar como anécdota también, que por ejemplo a mi viejo, yo viviendo en Calera le pagaban para ir a jugar a la pelota. ¿Cachai? Ah, hoy en día es muy común eso. Sí, pues le pagaban. Oye, compadre, representan. Mi viejo jugaba de 9 o de 10. ¿Cachai? Entonces, siempre delantero. Y mi viejo era de los delanteros laucheros. ¿Cachai? De los que se ponían adelante. En ese tiempo... Y hacían los goles, ¿no? Sí, en ese tiempo esa cuestión de que está ahí adelantado no corría mucho. Claro, no. Y anda que el Leinman te levantara al agua. Claro. Y en Calera habían dos equipos muy buenos, que era el Soinca Unido. Soinca Unido. Ya. Un club que no era profesional, pero era amateur, reconocido con todas las reglas del amateur. Y el otro equipo era el Real Madrid. Chúpate esa. ¿Ya? El Real Madrid. Sí, pues sí. ¿Ya? Entonces el conflicto era cuando el Real Madrid llegaba a la final y el Soinca Unido también llegaba a la final. Ahí estaba el problema porque mi vieja decía bueno, el que más pague, padece el juego. Ah, listo. Listo. Ahí cotizado. Así ya. Denme ofertas. Denme ofertas. Siempre prefirió el Soinca Unido, sí, porque ahí estaban sus amigos, estaban sus panes. Y bueno, y todo terminaba en un asado. El tercer tiempo que le llaman. Sí, pues ahí están dos equipos. Ah, el estilo amateur. Pues imagínate, una cachetierra a veces. La gente ahí haciendo su asaito mientras ven en el partido. Es decir, bien cachado, bonito. Cuádrico. Cuádrico. O sea, todas esas experiencias, todas esas historias son... Bueno, y tu abuelo me estaba ahí contando que... No, pues tú... Que el Sapo Livington era tu tío abuelo. ¿Qué dijiste? Tío abuelo. Claro que... Primo... Como de mi abuelo, una wea así, pero tengo un parentesco. Tengo un parentesco. Ya. ¿Cachai? Y... Nunca logré conocerlo, eso sí. Cuando falleció mi abuelo, eh... Yo pensé que lo iba a conocer porque pensé que iba a ir al funeral, pero al final como que no pudo porque igual estaba viejo el Sapo Livington en ese entonces. Fue en el 2011, creo. Sí, 2011 falleció mi abuelo. Y nunca lo pude conocer, pero mantengo el parentesco. Como decía, mi abuelo jugó en el Green Cross, de... de win, como le decían antes, el win de izquierdo, win de derecho. Win de derecho, win de izquierdo, claro. Y puta, anda, por ahí saqué algún talento. ¿Ya sabéis qué es lo que recuerdo? Mira, nos estábamos pasando el tiempo y íbamos a tener como un capítulo recreativo. Dile nomás, dile, está buenísimo. La pauta se fue a la mierda. A la mierda la pauta. Por el fútbol es así, pues bueno. Así, pues, ¿qué le hago? Pregúntale a tu papá o a quien sea de la época cómo eran las pelotas de la época. Uh, compadre, yo me acuerdo que había que comprar... Pesadísima. O sea, perdón, había que comprar grasa de caballo para... ¿Grasa de caballo? Sí, pues compadre, grasa de caballo para poder lustrar la pelota. Y anda que te llegara un pelotazo, compadre, con esa pelota. Te hacía cagar. Que ibas al hospital de un inconsciente, compadre, una vez a mí, yo me recuerdo, siempre recuerdo, de chico, saca el arquero, ¿cachai? Y yo, ah, voy a hacer un cabezazo, y aquí está un cabezazo a mi compadre, y caía al suelo, loco. Siebra al suelo, pa. No, güey. Sí, güey, casi desmayado, así, viendo el creyito, así, estoy bien, estoy bien, estoy bien, ¿cachai? Pero no, 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 los pelotazos, te los encargo de pelotas de cuero, por loco, o sea, ni siquiera... No, sí, duele mucho más que las pelotas de ahora. Había gente en las orillas, me acuerdo, que cosían las pelotas, ¿cachai? Pues es que pasaba algo. Dentro había la pelota ocupaba un bladi, ¿cachai? Que era como un globo así, un globo más grueso, que ese era el que se inflaba y le daba la estructura. claro, ya, sí, bien. Sí, como las cámaras de las bicicletas. Sí, y las pelotas muy pesadas, compadre, y si llovía era peor, ¿no? No, la vaya, anda, era una bola de bolichos. Sí, sí. Oye, se nos está acabando el tiempo, pero ya que estamos con esto de la anécdota, voy a echar al agua a un tío mío, ¿cachai? Ah, dale, échale al agua. No voy a dar nombre, ¿ya? Así que tío José, tío José no se preocupe, porque no voy a dar nombre, ¿ya? El tío José, que no está viendo, no está escuchando. Bueno, voy a adelantar que mi tío José era muy malo para todos. Malo, 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 malo. Y un día mi viejo, faltaba una persona, me dijo, ¿a quién invitamos? Y le decía, pero el tío José. No, porque es muy malo, ¿cachai? Es muy malo, muy malo. Bueno, no encontraron a nadie, invitaron al tío José. Y el tío José, muy production, ¿cachai? Es muy, muy de onda, de que tenía todo, así era como el Kiko de la familia. Ya, lo tenía todo, pero era malísimo. Lo tenía todo, lo tenía todo. Y llegó, me acuerdo, y mi viejo, como esto la risa, nos contaba esta anécdota, decía, llegó este otro, tal por cual, ¿cachai? Y entró al camarín, ¿cachai? Y sacó su bolso y sus zapatos. En ese tiempo todo era negro, ojo. Claro, el zapato era negro, ¿cachai? Y sacó los zapatos, lo entró y salió con canillera, el único que tenía canillera, ¿cachai? Y sale, y todos dijeron, no, el compadre es súper bien, mira, tremendo uniforme, debe ser súper bueno para la pelota. La güey. Estuvo 10 minutos en la cancha, loco, y lo sacaron por malo. No, güey, cochesuma. O sea, ¿cómo, cuál es el nivel de decir malo? ¿Cómo pudiste tener tan bajo nivel de que te tengan que sacar del partido porque eres malo, güey? Te sacan los zapatos, ahí que es malo. Ni siquiera es como, ya, no se la toquemos. No, no, sale, no, Lo mismo jugar con uno menos, pero sale. Sí, menos mal que no dije nombre, así que tío José, que se quede. No, menos mal, tío José, por favor. Tranquilo nomás, porque aquí no se dijo nombre, ¿ya? ¿De aquí no sale? Sí, se ríe, cuando contamos esta historia también me puedes acuerdas. Te rajaste el tío José, ya lo dejaste como un malo culeado, con la mierda. Pero bien. Pero güey, pero güey. Compadre, se nos pasó el tiempo, Se nos fue el tiempo, pero Marco, antes de vernos, ¿tenías algún saludito para la gente? Bueno, ya que estuvimos recordando al colegio, voy a mencionar a un fan destacado que tenemos, que también viene de esta historia del colegio, Agustín Escobar, me refiero a mi profesor y amigo ahora, Gabriel Castro, que lidera un proyecto de Instante Atlántida, y estamos también, me invitó a trabajar ahí en un proyecto bien interesante, Provincia Secreta, y un gran amigo y hasta el Tour del Partido, un gran amigo, así que también nos sigue mucho en las redes, ayuda a compartir, ¿no es cierto?, hace sus comentarios, y eso también nosotros lo valoramos mucho y por eso lo menciono, así que a nuestro fan destacado del día de hoy, Gabriel Castro, muchas gracias por el apoyo y por estar siempre ahí presente, ¿no es cierto?, con ideas, innovando y sobre todo apoyando desde el arte y la cultura que es un área que es un área que nos gusta a ambos, así que muchas gracias. Me parece, saludo para Iván Castro, Iván Castro, Iván Castro, un saludo para él con mucho cariño, con todo el power, yo voy a hacer un saludo cortito para un profesor también que estamos en esa onda, para el profesor Rodrigo Quijano, Rodrigo Quijano, un profesor de historia, un hueón muy correcto, un hueón seco, un hueón la raja, era un hueón estricto porque venía de ser profe de la universidad y era un hueón muy estricto, de la norma, para toda esa mierda en el colegio, imagínate, pero un hueón muy correcto, muy tela, para las pruebas no rajaba, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero no, un hueón muy tela, muy correcto, así que a lo mejor en una de esas ventas, a lo mejor no, no sé, pero le mando un abrazo a Rodrigo Quijano, que esté de pana, y eso. Pero disculpa, antes, ¿tú pensaste que el nombre era Iván Castro? Sí. No, pues Gabriel, Gabriel. Gabriel, puta, se me metió el Iván, güey, puta, que también se llama Gabriel Iván, güey. Gabriel Iván, ¿Cagaste el saludo, güey? Puta, cagué el saludo, la puta madre, güey. Igual le queda mejor Iván, Iván Castro, suena mejor. Sí, suena mejor. Dile que se cambie el nombre, güey, tiene cara de cambio, así que déjalo ahí. Pero bueno, esto ha sido un programa bastante relajado, un programa amino, en donde hemos compartido historias personales, que igual es bueno que pase esto. Todo entretenido, yo me entretuve. Todo entretenido, se nos pasó rápidamente, así es que, capítulo 5, hablaremos lo que íbamos a hablar en el capítulo 4. Lo que ahora, lo vamos a dejar ahí, ahí latente, sin spoiler, para que vayan a el siguiente capítulo. Y la serie, recuerden, la serie que recomendó Hans, al final aparece Optimus Prime, Breaking Bad. Breaking Bad, aparece Optimus Prime, y los mata a todos. No hay muerte. No hay muerte. Así que, amigos Hans, antes que Zoom nos diga, hasta aquí no más. Chavela, láncese nomás con su estilo YouTube. le damos con el cierre icónico, clásico. Bien gente, bien Marco, les quiero agradecer, tanto de mi parte como la de Marco, por estar aquí, por escucharnos, por apoyarnos, por brindarnos toda su alegría y su atención, que no es lo que más nos importa. Agradecer al Doc de Viña del Mar por incentivarnos a hacer esta mierda que nos entretene bastante. a la área de comunicaciones, a todos los profesores, a todos los compañeros, a los compis, ahí un gran saludo, y nos vemos en una próxima oportunidad. Espero que estén increíbles, espero que estén de pana, y nos vemos muy pronto. Les mandamos un abrazo, y un beso, que estén genial. Marcos, y bien se mucho, Xabela. Xabela. Living the Martíne�, check it out. Xabela. Chau. Chau. Xabela. 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 Chau. Xabela. Gracias por ver el video.